de 5 años quedó colgando a 42 metros de altura con la cabeza atrapada dentro del carro de un juego mecánico. La madre de este pequeñito persuadió a los empleados de este lugar de que dejaran subir a su hijo a la atracción sin la compañía de un adulto para ahorrarse así los casi 5 dólares que costaba el boleto. Afortunadamente este pequeño se encuentra bien y recuperándose en el hospital. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.